Dos yeguas, Sira y Duna, y dos propietarios satisfechos, Laura y Eduardo. Después de unos 25 días de trabajo con ellos, me fui de su casa con la sensación de misión cumplida. Las dos yeguas tenían muchos problemas de ansiedad y de miedo, les asustaba todo, todo, todo. No sabían irse paradas, Duna era un nervio, en todo momento se asustaba de todo cada vez que había que vacunar, desparasitar o dejarla atada en algún lado. Era un terror, tiraba hacia atrás, se hacía daño, no se dejaba tocar las orejas, le ponía de los nervios el solo hecho de sentir la embocadura en la boca. Tenía reacciones de pánico muy peligrosas para su dueño y para ella misma. Sira era incapaz de salir sola, incapaz de ir hacia adelante cuando le molestaba algo o algo le asustaba. Bastante abusona de trato, capaz de arrollarnos al no tener claro los límites de nuestro espacio personal. De insensible pasó a sensible y respetuosa, tanto en el manejo como montada. Aquí veremos algunas de las cosas que no solían hacer porque les daba pánico, tales como pasar por las vacas que estaban al lado de su casa. Casi no salían de su casa con las yeguas porque las yeguas no lograban pasar por allí, no pasaban por el silo, les daba un miedo terrible en las casitas de las máquinas. Pasar por el agua y charcos era un show constante, no lograban salir separadas de ninguna manera. Aquí veremos también lo que dicen sus dueños pasados estos 25 días de trabajo. Muy nerviosa, es una yegua que está atenta a todo, que se asustaba con mucha facilidad y ahora la tenemos mucho más tranquila. Sigue estando pendiente, sigue siendo una yegua porque es su carácter, que está siempre vigilante, pero ha aprendido a tranquilizarse y sobre todo a confiar. Yo creo que confía mucho más en nosotros, también yo he aprendido a estar más tranquila con ella y ahora podemos salir de paseo sin problemas, que antes era un nervio y era pasarlo mal ella y yo y ahora pues nada, nada que ver, nada que ver. Ella va pendiente pero tranquila y yo si se asusta un poco pues tengo las herramientas para calmar. Y este cambio lo hemos tenido en unos dos meses aproximadamente, dos meses y poquito. Primero estábamos haciendo sesiones de dos días por semana y en el último mes ya más intenso, tres días, incluso las últimas semanas hasta cinco días por semana. Y bueno, es que ha notado eso, en dos meses el cambio ha sido la verdad, es que espectacular. Una yegua que no respetaba el espacio de los demás, era muy abusona, se tiraba mucho encima tuyo, te daba con la cabeza y aunque no tenía miedos pues sí que era muy tozude cuando quería salirse con la suya con algo no había manera de remediarlo. Se había un sitio por el que no quería pasar, se ponía ir de lado, de lado y no había manera de pasarlo. Y ahora ya esto lo ha mejorado mucho, conseguimos pasar incluso por los sitios que no le gustan, ya ha dejado de ir de lado. Mara respeta mucho más el espacio personal, ya no se te tira encima, que antes lo hacía mucho y te pisaba. Y además también ha cambiado mucho incluso en el hecho de ser tan tranquila, que antes iba a dos por hora, incluso ahora es una yegua más activa, lleva un paso con más ritmo y va mucho más alegre. En total eso lo hemos conseguido con una serie de sesiones que hemos estado haciendo a lo largo de unas siete semanas han sido. Fueron primero tres semanas con dos sesiones semanales y luego las últimas cuatro semanas han sido unas tres sesiones semanales o cuatro alguna vez. Trabajando con ella hemos conseguido que responda mucho más a las órdenes, porque eso era tranquila, pero era tozuda y quería salirse con la suya, no quería pasar como usted y no pasaba, no pasaba. Ahora hemos conseguido que sí, que pase muy bien. Tú le pones la pierna y ella responde y quiera hacia adelante, no se pone a ir hacia del lado para evitar los sitios que no le gustan, como hacía antes. También hemos trabajado mucho la posición del cuerpo a la hora de montar, de manera que estemos nosotros más equilibrados y así estar más en acorde con el equilibrio del caballo, que él esté más tranquilo y que nos interprete mejor cuando le decimos las instrucciones. Entre las otras cosas que hemos trabajado también es el trabajo que podríamos llamar del caballo cuando no montas, pero cuando lo estás cuidando. A veces hacían el tonto, no se dejaban poner medicamentos como sprays, ciertos insecticidas o el desparasitante. Y a base de trabajar todos los aspectos con ellos, ahora mismo se lo dejan poner de primera, no se resisten ni hacen pago. Todos los aspectos de las cosquillas, que no se asusten cuando los tocan, desde tocarles las orejas y que no aparten la cabeza, que antes no se lo dejaban hacer, a otras partes del cuerpo con objetos extraños o que no se asusten de ruidos, como ahora el ruido de un spray, cuando se lo pones, o ruidos extraños que pueden oír de repente y que no han oído antes. Gracias por ver el video.